Música Irina Baeva y Gabriel Soto Presumen su amor en las redes sociales En estas últimas semanas Irina Baeva y Gabriel Soto No han tenido ningún pudor En presumir su gran amor En las redes sociales Publicando imágenes, fotografías Varios posts Y también historias en las redes Sin embargo Irina es la que más presume su amor Pues ella sube más fotografías de ellos Y también en sus viajes juntos En sus lujosas cenas Incluso presumiendo en varias suites presidenciales En donde se han quedado Aquí te muestro una publicación de Irina Baeva En las Islas Maldivas Por supuesto con Gabriel Soto Ellos viajan mucho y su destino principal es Acapulco Sin embargo ahora ellos están disfrutando su nidito de amor En las Islas Maldivas Irina Baeva nos dio a conocer la noticia Pues todo lo sube a las redes sociales Y sube varias fotografías Donde ella está feliz Disfrutando de las paradisíacas playas de las Maldivas Y contenta por supuesto con su gran amor Aquí te muestro otras fotografías que subió la actriz rusa En sus redes sociales Por supuesto presumiendo el paradisíaco puerto en donde ellos están Y en sus lujosos viajes que ellos tienen Pues Irina Baeva ya no tiene nada que esconder Y después del divorcio que tuvo Gabriel Soto con Geraldine Bazan Ahora los dos pueden presumir su amor Y subirlo a las redes sociales sin ningún pudor Aquí vemos esta fotografía del mar Que sube la actriz rusa En las redes sociales Dense cuenta Que este viaje es el más reciente Que ha hecho esta parejita de actores Esta pareja controversial Que está en boca de todos Y en la prensa Aquí otra de las imágenes y fotografías Que subió Irina Baeva En este paradisíaco lugar Y por supuesto un corazón En la fotografía Dando a entender Que viajó junto A Gabriel Soto Últimamente los dos Están más unidos que nunca Y más juntos Pues viajan a varios lugares Y también comparten Varios momentos Irina Baeva no los deja ver Pues en las publicaciones Hace Estos corazoncitos En sus historias Así podemos percatar Que está junto A Gabriel Soto Aquí Otro De los posts Que hizo Irina Baeva El 25 de mayo Por supuesto Aquí recuerda Esta sesión de fotos Que ella hizo con Gabriel Para una importante revista De circulación nacional E internacional Donde ellos Donde ellos Salieron en la revista De Acapulco En la sesión de la revista En la sesión de fotos Y ella De que la gente De que la gente Comente o los insulte En las redes sociales Sin embargo Estaremos al pendiente De las publicaciones De esta pareja De actores Si te gustó el video Por favor Suscríbete al canal Presiona la campanita Para ver más videos Como este Dale like Y si te apetece Déjanos tu comentario Para leer lo que piensas Sobre los videos Nos vemos A la próxima